Acción para la reserva de River, duelo ante defensa y justicia, el halcón de Varela local en su predio, Juan Martín Lucero maniobra en la puerta del área y es derribado por Claudio Craneviter, penal para el halcón, va el propio Lucero, pero responde bien Gaspar Servio, River venía de caer 2-3 ante Quilmes en otro amistoso y contesta la banda con Cazares Sevillano que supera a Ramiro Vizcardi, centro atrás y Andrés Ríos, es el que lo pierde, el lamento del volante de 23 años por la oportunidad despilfarrada, Jorge Medina y el centro, Lucero, otra buena reacción de Servio para mantener el cero en su arco, Gustavo Bou, balón para Ríos, que inicia la escalada, se mete al área, remata, demasiado ancho Ríos tiene un gol en la primera B nacional, fue en aquella paliza ante Atlanta, 7-1 en la primera rueda, el pase para Bou, Ríos, Luis Vila y Vila no perdona Ventaja River entonces, 1-0, otra vez Bou con el enganche y el centro, aparece Juanito Cazares, golazo, gran definición del ecuatoriano, volante de 19 años Bou otra vez, estaba imparable el 10, el maestrico González para Cazares que la pique y la pelota se le va apenas desviada, se volvía a salvar defensa el defensor colombiano, Eder Álvarez Balanta, recibidas indicaciones de su técnico César Larainier con esa imagen nos vamos al complemento, tiro libre de Bou, excelente respuesta de Vizcardi para enviarla al córner Vila a toda velocidad juega con Cazares, que remata, su disparo se va alto, le recriminaban el propio Vila y Ríos que querían devolución, centro, lateral para el millo, Bou con el pase para Juan Carlos Montero que va y es derribado dentro del área por Vera Vázquez, segundo penal en el partido, en este caso el primero, para River, la oportunidad para Gustavo Bou y el sí la aprovecha, bien por este delantero de 22 años que todavía no marcó goles en el certamen de la B Nacional en la siguiente el pase para Fede Castro, remata, ataja Servio, que respondió muy bien en las pocas opciones de gol que tuvo el local, fue goleado de River 3 a 0 con los goles de Vila, Cazares y Bou ¡Gracias! ¡Gracias!